¡Piebra, pecho y trabajo! ¡Vamos! Bueno, nos encontramos para celebrar la vida y hoy que me toca celebrar el regalo de la vida con ustedes, que son mi familia, mi familia grande. Después dicen que los curas no hacen familia, miren los que somos. Es mentira eso, ¿no? Los curas hacen familia. Los curas tienen familia. Y tienen mucho cariño de su gente, mucho cariño de su gente. Si tengo que hablar de algo en el día de hoy que celebro y agradezco la vida de cada día, que es privilegiada, que es bendecida, les tengo que hablar del Cristo en el que creo, que es la razón de mi vida. Y el Cristo en el que creo es el Cristo que me sale al encuentro en aquel que tiene hambre, el Cristo en el que creo es el que viene de salir de la cárcel, el Cristo en el que creo es el que está detrás de cada lágrima, de cada dolor, de cada herida. Ese es el Cristo que revolucionó mi vida. Ese es el Cristo que encontré en el camino. Es aquel que me llama a soñar en proyectos. Es aquel que me sale al encuentro en el momento hermoso y bello de la historia que se construye en el reino de Jesús hoy. En cada desafío, en cada proyecto, en cada drama, en cada cruz. Es el Cristo que veo en nuestra comunidad organizada de San José. El Cristo que veo revolviendo la olla en cada comedor y en cada hogar, con cada madraza que pone las tripas y el corazón para llevar el pan en la mesa de cada uno de nuestros vecinos. Es el Cristo que veo que se pone de pie en cada pibe, en cada piba, que está saliendo del flagelo de la droga para vivir con dignidad, con un proyecto de vida y que tiende su mano a aquel que está caído. El Cristo que nos encuentra es el Cristo que veo en cada escuela, que no deja que nadie se pierda, que se pone como última frontera. El Cristo en el que creo es en esa comunidad que no se cierra, que es abierta, que sigue recibiendo vida, que sale a buscar la vida donde está, que no se achica, que sale a buscar sueños. El Cristo en el que yo creo es el Cristo el que lucha, el que pelea, el que sueña y el que tiene fe para conseguir casas, para conseguir escrituras. El Cristo que yo creo es el que puede hacer la revolución que San José hizo en nuestros barrios parados sobre los hombres de un grande como es el Padre Bachi. Ese es el Cristo que yo encontré en la vida, ese es el Cristo que me da felicidad en el corazón y ese es el Cristo que vivo cada día entre nosotros como familia, como comunidad. Bueno, celebramos ese Cristo. A mí, la verdad que Jesús me jugó muy bien en la vida. Y estoy de corazón y de entraña agradecido, feliz, porque Dios, a mí realmente, yo me experimento el tipo más feliz del mundo. Por el amor de Dios que me primerió siempre, siempre me primerió el amor de Dios y por el amor de ese Cristo que se hace pueblo en cada uno de ustedes y que inmensamente demuestra su cariño, su cercanía, su compasión, su abrazo. A ese Cristo que nos une hoy le damos un fuerte y cariñoso aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!